Hola, buen día. Me han dicho que para ser abogado hay que estudiar mucho y saberse un montón de cosas de memoria. ¿Es verdad eso o es puro chamulo? Estudiar Derecho requiere muchas horas de estudio, de dedicación, de constancia. Lo más importante es que cuando estudies y le dediques tantas horas, sea a una carrera que te gusta y sepas que estás dedicándole tiempo a tu futuro. Sin duda, la memoria es una herramienta muy importante. No es esencial, no significa que tengas que estudiar todo de memoria, pero es muy útil en muchos casos. Pero lo más importante, como ya te dije, es la constancia, es que le dediques horas de estudio. Y bueno, siempre va a ayudar tener un libro y un compañero de estudio cerca. Hola, ¿cómo están? Yo quería saber si estudiando para ser abogado también soy fiscal. A mí me gustaría ser juez también. ¿Se pueden hacer las dos cosas? O un fiscal como el que investiga en las películas y que saca a luz los crímenes. ¿Eso se estudia acá? ¿Ustedes saben eso? El título de abogado da muchas posibilidades en el ámbito laboral. Puede ser abogado independiente, asesorando a personas particulares, asesorar a empresas, trabajar en distintos ámbitos de gobierno, en el poder ejecutivo, asesorar a legisladores, por ejemplo. Además, si te interesa la carrera judicial, podés estudiar, rendir e incluso llegar a ser juez. Si te gusta el ámbito penal, podés ser fiscal inclusive, por supuesto rindiendo. Y podés ser también docente e investigador. Estos son solo algunas de las incumbencias que te da el título de abogado. Hola, sí, me gustaría saber si acá se puede estudiar para ser escribano. ¿Cómo tengo que hacer para hacer eso? En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, la carrera que se dicta es la de abogacía. Pero si querés ser escribano, podés tomar la materia optativa de Derecho Registral y Notarial, que se dicta en los últimos años, y jurar como abogado en ejercicio de la escribanía. Es decir, tu título va a ser el de abogado, pero vas a poder llevar a cabo y desempeñar la tarea notarial a través de ese título y a través de ese juramento, habiendo previamente rendido esa materia optativa, la de Derecho Registral y Notarial.